Hay asuntos de la historia cuya veracidad damos por sentada, hechos en los que sin duda el tiempo y la mano del hombre han dejado su impronta, su sello, convirtiéndolos en artículos de fe, que a menudo son puestos nuevamente a prueba por los adelantos de la ciencia o, mejor aún, por la vastedad de la imaginación literaria de escritores que encuentran precisamente en la historia un generoso manantial temático en el que desafían no solamente esas verdades, sino también al lector. De la misma manera que lo hizo con el corazón de Voltaire, el escritor Luis López Nieves se sumerge de nueva cuenta en el arte de lo que él llama la historia trucada, o sea, los embustes, para entregarnos el silencio de Galileo, novela construida en la mejor tradición epistolar cibernética, o sea, mediante correos electrónicos, que arroja una desafiante luz sobre la añeja polémica de la paternidad del telescopio. Bienvenido, Luis, y gracias por venir a compartir con nosotros el nacimiento del silencio de Galileo. Gracias. Lo tuyo son contar mentiras. La definición de escritor es que somos embusteros profesionales. Efectivamente. Sí, que esa es mi profesión. Y además, desde que escribiste Seba, que nos cogiste de bobos a todos, te has dedicado a hurgar en la historia y hacer la historia a tu manera. Lo que pasa, Giovanna, es que yo he leído muchísimas historias, y tan pronto llegué a la adultez, lo primero que empecé a descubrir, a leer tanta historia, cuántos mitos nos meten dentro del cuerpo, cuántas cosas nos hacen pensar, nos dicen, y entonces la aceptamos con la mayor naturalidad. Entonces, según empezamos por nuestras cuentas, estudiar, indagar, empezamos a descubrir tantas cosas. Por ejemplo, cuando yo publiqué El Corazón de Huerta, meses después de haberlo publicado, porque en esa novela yo cuestiono la veracidad, la autenticidad del Corazón de Huerta, ¿verdad? Bueno, pues meses después salió un artículo en el país, en España, de que habían hecho un estudio del ADN de los restos de Juana de Arco, que durante 700 años lo habían reverenciado en Francia. Y resulta que no era ella. Eran huesos de gato. Ah, mira qué tal. Huesos de gato. Y esto ya, estudio de ADN científico. Habría que analizar los pedazos de madera que Santa Elena dice que fueron de la Cruz de Cristo. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, y si lo vienen a pensar, es lógico, porque si a Juana de Arco la quemaron viva, entonces, ¿cómo quedábamos eso? Ceniza nada más. Ceniza. Entonces, así uno va descubriendo tanto mito, tanto mito, y eso es material novelé. Eso es lo que le interesa a los escritores. Pero lo interesante es que tú combinas en tus novelas históricas el presente con el pasado y utilizas una tecnología muy del siglo XXI, como lo es el internet, o más bien el correo electrónico, como herramienta para la novela epistolar. O sea, busca un estilo antiguo, que es la novela epistolar, con una tecnología contemporánea, una historia antigua con unos personajes contemporáneos. O sea, que no te acabas de definir si estás en el pasado o en el presente. Es que obviamente me interesan ambos. Me interesa muchísimo el pasado, pero no me interesa el pasado desconectado de la realidad, porque realmente el pasado está ahí para enseñarnos a conocer el presente y ayudarnos, servirnos de mapa para el futuro. Porque con el pasado aprendemos de los errores del pasado para no cometerlos nuevamente en el futuro. Entonces me pongo a, por ejemplo, a investigar sobre Galileo y descubro que hay unas cosas ridículas que dicen. Por ejemplo, Leo, que él no inventó el telescopio, que lo inventó un alemán que vivía en el sur de Holanda, Hans Lippershey, que en octubre 3 de 1608 pidió la patente. Y que da la casualidad que 10 días después, un holandés que vivía en el mismo pueblo también pidió la patente. Y que da la casualidad que dos meses después, otro holandés en Holanda, en el norte, pide la patente. Y los historiadores despachan eso como casualidad. Yo me pongo a mirar el mapa de la ciudad de Middelburg, en el sur de Holanda, porque ellos vivían en calles diferentes, sí, pero cuando miro, vivían en calles paralelas y con patios colindantes. Ah, pues, se visitaban. Y entonces, pero todavía los historiadores dicen que es una casualidad. Es como si ahora mismo en Orocovi, con 10 días de diferencia, dos personas descubrieran la cura para el cáncer, y la gente dirá, mira qué casualidad que en Orocovi dos personas... Es como si no se conocieran en este país, todo el mundo se conoce y es primo de todo el mundo. Entonces, eso es lo que un novelista tiene que mirar. Bueno, debería mirar los historiadores, pero ya que ellos no lo hacen, pues lo hago yo. Bien. Tú ya incorporaste el correo electrónico como estilo para tu redacción. Ya mismo tendrán que entrar los blogs, y tendrán que entrar el Twitter, y el YouTube, y el Facebook. ¿O ya los tienes? No, todavía no, y no sé si lo haga, no sé, en esta etapa... ¿Vas a seguir con los e-mails? Mira, no, todavía no sé lo que voy a hacer con mi próxima obra. No sé por qué, había pensado en integrar llamadas por celular, telefónicas. Yo dije, bueno, pues... Correo de texto, correo de texto. Y correo de texto. Había pensado en eso, ¿no? Porque el blog ya es otra cosa, que está ahí más pasiva en Internet, sino que ya de como parte de la comunicación instantánea, más parecido al correo electrónico, pues estarían ahora sí los mensajes de texto. Pero te recomiendo lo de Facebook, porque está resultando ser una red social tan poderosa. Bueno, dicen que fue lo que le ayudó a ganar a Obama a las elecciones, así que... Y los Twitters creo que detuvieron montones de situaciones en Oriente Medio, así que todo tiene posibilidades. El arte de la portada del libro me llamó mucho la atención. Hermosa. ¿Tuviste participación en la selección de esta pieza, de esta pieza de arte? Sí, siempre le piden al autor que la apruebe, y me habían mandado dos o tres versiones anteriores que no me gustaron, y yo le seguía pidiendo lo que yo quería, y cuando finalmente mandaron, eso lo hicieron en España, porque el libro está saliendo en España y en América Latina, y cuando me mandaron a esa portada, ahí yo dije, esta es Isabel, y me quedé enamorado de la portada. Pues quiero que recuerden que una de las vitrinas de la tienda Borders, donde se llevó a cabo una tertulia la semana pasada, la han dedicado precisamente a recrear la carátula, la portada del libro en una de las vitrinas de Borders. ¿Dónde más va a haber charlas sobre el libro? Hay muchas personas que les gusta conversar con el autor. Sí, ahora el 28, este viernes no el otro, viernes 28 a las 7 de la noche en la Universidad de Sado Grasso, vamos a tener un conversatorio ya más formal, donde van a estar Camendolores Hernández y Mario Alegre Barrio, que van a conversar conmigo sobre la novela, van a hacer preguntas, el público también va a poder preguntar, y allí van a recrear en vivo la portada. Ah, como una actriz. Sí, van a hacer la portada, y creo que van a poderse tirar, tomar fotos en la portada viva. ¡Magnífico! ¡Qué buena idea! ¿De cuán grande es la tirada que se ha sacado? Bueno, bastante grande, en España tiraron 15 mil, y en América Latina 20 mil, o sea que eso es bastante grande para nosotros. ¡Magnífico! ¡Felicitaciones! ¿De cuánto circuló del corazón de Voltaire? Yo, el corazón de Voltaire va llegando a los 80 mil ejemplares. ¡Magnífico! ¿Se ha traducido ya? Al islandés y al polaco. ¡No me digas! ¡No al francés! No, todavía está en proceso. ¡Qué cosa curiosa! ¡Qué cosa curiosa! ¿Y esta va a ser traducida? Eh, bueno, acaba de salir, esta novela está tan caliente todavía, lleva una semana y pico, y me imagino que sí, que ya empezará el proceso, pero realmente la novela está empezando a darse a conocer, así que me imagino que los traductores ni siquiera la conocen todavía. Bueno, pues ustedes tendrán la oportunidad de presenciar la tertulia que llevarán a cabo el día 28 de este mes de agosto en la Universidad del Sagrado Corazón para escuchar de boca del propio autor su parecer sobre la obra. ¡Felicitaciones! Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Johanna. ¡Adelante, Cordelia! Bueno, muchísimas gracias, Johanna, y mucho éxito. Muchísimas gracias, Johanna.